¡Hey! Hola a todos, aquí un nuevo vídeo en el canal y bueno, en este vídeo vamos a montar una radio Android de Atoto en un Nissan Micra K13 del año 2016 y os vamos a enseñar todo el cableado que lleva esta instalación. Vamos a dar un aspecto más moderno al coche con una pantalla Android y con todas las funciones actuales. Bueno, pues como veis, al final queda bastante bien integrada, faltan unos detalles por rematar, estamos pensando en hacer una tapita para esconder la radio y que no se vea. Así que nada, poneros cómodos, haceros el cafelito y vamos a ello. Así que nada, para empezar tenemos que desmontar la consola central, simplemente va con unas grapas y hay que tirar hacia arriba. Y ya sale fácilmente. Luego tenemos que quitar un conector que va a las luces de emergencias. Luego la radio original va anclada con unos tornillos de estrella, que son cuatro, y tenemos que quitar esos dos tornillos por cada lado. Así que nada, una vez quitado, simplemente es sacar la radio hacia afuera y ya tenemos quitada la radio original. Como vais a ver, tenemos unos cuatro conectores por detrás, que es el conector de la radio, del USB, de los mandos al volante y el conector ISO, que va a la alimentación de la radio, a lo que es el cable original del coche. Entonces también tenemos que quitar estos cuatro conectores. Y una vez quitados, pues ya tenemos la radio fuera. Bueno, pues os voy a enseñar lo que viene en el paquete de la nueva radio, de Atoto. Vais a tener todo lo que necesitáis para el montaje en la descripción. Así que nada, nos viene con unos cables para la conexión de alimentación hacia la radio. Con el cable USB, viene con el cable de la cámara trasera. También viene con antena de Wi-Fi y GPS. Y bueno, pues también vienen unos protectores para ponerlo en la pantalla, cosa muy útil. Aquí veis la antena del GPS. Y bueno, también viene un micrófono que lo podéis cablear hacia la zona que os guste, pero bueno, el micrófono interno suena bastante bien. Y también tenéis estos soportes que no los vamos a usar en este coche, pero igual para otra marca pues os sirve. Bueno, aquí tenéis el conector ISO que tenéis que comprar aparte, que es muy importante porque conecta lo que es el conector de alimentación del coche de serie hacia este adaptador ISO y que saca dos conexiones de alimentación y de altavoces al conector que va hacia la radio. En este caso probamos con el conector ISO A, pero vimos que no nos guardaba la memoria, así que tuvimos que utilizar el conector ISO B, que simplemente pues invierte unos cables de corriente continua y ya pues podemos guardar todas las emisoras y ajustes de la radio que no se nos van a ir. Así que nada, como veis, tenéis que respetar el tema de los colores, el rojo, negro y amarillo pues va al cable negro y el bloque marrón conecta el cableado de los altavoces. Luego de ahí pues conectamos a la radio en sí y con esto sería suficiente para hacer una primera prueba. Luego también tenemos el cable de la radio que va hacia el conector gris y también pues salen dos cables, uno es azul que ese no lo hemos conectado y el negro que es el que va pues hacia la parte de la radio nueva al conector de la antena. Que hay veces que está un poquito duro, así que hay que apretar bastante fuerte para que se acabe metiendo. Y así queda perfecto. Bueno, vamos a hacer una primera prueba antes de montarlo todo, de si funciona la radio, si enciende, si se escucha y bueno pues hacer varias pruebas, ¿no? Antes de montarlo todo. Bueno, ¿os altavoces escucha? Sí, pita, pita. Mando correctamente, pero la palabra nos alinea, nos afila y nos enseña como dice el saludo. O sea que no hace falta empalmar eso, ¿dus? Busca una emisora que te guste. Sí, de verdad, hace muchísimo que no, bueno. Una vez que hemos comprobado que todo funciona, pues quitamos los soportes de la radio antigua. Estos anclajes los tenemos que pasar a la radio nueva porque ahí es donde se ancla, se atornilla luego al coche para que no se mueva. Tenéis que alinear los agujeros con los tornillos, tanto en un lado como en el otro. Recordad que son en total cuatro atornillos. Finalmente tenemos que encajar la radio en los tetones que hay, que sobresalen. Y una vez queda encajada, pues simplemente sería, pues eso, volver a atornillar previamente conectándolo todo, lógicamente, que es el paso de ahora. Es conectarle, pues el cable morado que dé el GPS, de la antena de GPS, lo ponemos lo más alto posible para que coja buena señal. Eso ya, pues va a gusto de consumidor, donde queráis ponerlo. Nosotros hemos elegido, pues la zona más alta del salpicadero y la dejamos pegada ahí. Luego ponemos la antena Wi-Fi, que es el conector azul, también sin pérdida. Lo podéis pegar en la parte de encima de la radio y ahí, pues no da ningún problema. Luego cogemos el cable que va hacia los USBs y lo conectamos también en su conector, que es único y inconfundible. Luego, con todos los cables conectados, lo metemos la radio, la encajamos, vemos que ningún cable quede aprisionado y finalmente, pues, atornillamos los cuatro tornillos, dos por cada lado, para que la radio se quede bien anclada. Y bueno, finalmente, pues, probamos anclar la consola central en su sitio, simplemente, pues, apretando. Y no olvidándonos del cable que va a las luces de emergencia, muy importante. Y como veis, pues, hemos sacado los dos USBs por un lado, porque tenemos pensado hacer como una tapa en impresión 3D y que quede bien y que no se vea la radio desde afuera. La verdad que el manejo de la radio es bastante fluido. Se nota que esta generación 2 de Atoto lleva un procesador bastante potente. La radio va súper fluida, no se queda a trompicones en ningún momento. Y la verdad que tenemos todas las posibilidades de un móvil Android con el sistema Android. Podemos ajustar el ecualizador del sonido, cosa muy útil para los amantes de, pues, de un buen sonido. También tenemos YouTube y varias apps que podemos conectarnos, así que, bueno, muchas gracias a Sara por dejarnos su coche, su Nissan Micra, para instalar esta radio de Atoto. Hemos aprendido bastante y, bueno, pues, si os ha gustado el vídeo darle a like, también pasaros por mi canal, que lo dejo por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.